Al Capón y Falcón, KR Music, Profecí, la bestia musical. Dale mami a que no te atreves, esté conmigo a donde yo te lleve, te concederé todos tus placeres, dale mami a que no te atreves, dale mami a que no te atreves, esté conmigo a donde yo te lleve, te concederé todos tus placeres, dale mami a que no te atreves. A mí me gusta cuando te me pone bravo con la enla, rúneame de una bellaquera, cabruna no es broma, veniste a San Dungueo, pues toma, profecí en el beat pa' que comas. Mami si te doy, te van a contar veinte en la lona el huracán, llego a destrozarte en la zona, a mí me gusta cuando te me pone gritona, ven y suelta, quiero verte, bellacona, darte duro hasta que rompa la loseta y entona. Chula que lo que traigo es maceta, atrévete, vamos a hacer mil garambeca y qué tal si te lo pongo en las dos frecas. Suéltate, chula, que esta noche nos vamos a la fuga, mami como tú no hay ninguna, esa figura de modelo a mí me tiene loco. Suéltate, chula, que esta noche nos vamos a la fuga, mami como tú no hay ninguna, esa figura de modelo a mí me tiene loco. Dale mami a que no te atreves, que esté conmigo a donde yo te lleve, te concederé todos tus placeres. Dale mami a que no te atreves, dale mami a que no te atreves, que esté conmigo a donde yo te lleve, te concederé todos tus placeres. Dale mami a que no te atreves, Mami, atrévete que esta noche sin miedo, tú y yo solos en la cama a fuego. Deja ese guillo que hoy no estoy pa' juego, al Capón y Falcón sonando de nuevo. ¡Carrón, moja! Perrea chula que la noche es larga, tú crees que en boda con todo está en carga. Si tienes chistro, súbete la espalda y enséñame cómo es que te tiembla la nalga. Suéltate chula que esta noche nos vamos a la fuga, mami como tú no hay ninguna. Esa figura de modelo a mí me tiene loco. Suéltate chula que esta noche nos vamos a la fuga, mami como tú no hay ninguna. Esa figura de modelo a mí me tiene loco. Dale mami a que no te atreves, esté conmigo a donde yo te lleve, te concederé todos tus placeres. Dale mami a que no te atreves, dale mami a que no te atreves, esté conmigo a donde yo te lleve. F, la verdadera amenaza, promo music, nigga. Dale mami a que no te atreves. Dale mami a que no te atreves, esté conmigo a donde yo te atreves, esté conmigo a donde yo te atreves, esté conmigo a donde yo te atreves.